Güey, eres eso Eso que ella no quiere Quisiera reírme y verme como Camila Pero me veo como J Balvin La verdad, las cosas como son Vamos a ver It No, yo le tengo pavor a los payasos Entonces, ¿por qué duraste cuatro años con tu bebé? Noticia, estudio revela que las personas que ven memes todos los días Viven más tiempo Yo soy el guerrero dragón Noticia, muere el perrito 15 minutos después De que su dueño perdiera la lucha contra el cáncer El anillo de la amistad Con honor hasta el final Te amo porque no sos tóxico Abuelo, ganó Alemania Hay que poner la bandera afuera No, abuelo, esa no No entendí Adiós, mundo cruel Me equivoqué de ventana Es otra señal de que su hijo es un pendejo Mátelo, antes de que se reproduzca Hágale un bien a la sociedad Cuando tu mamá te da permiso hasta las 9 Y llegas a las 9 y 2 Soy un rebelde Me gusta romper las reglas Soy un antisistema Cuando ves a tu mamá llegar al colegio Con un cable Con un cable Noticia, peruano baila como Ricardo Milos Para ganarse la vida y recibe el aplauso Mi manera es la manera de los tiroses Weng, mu, mu, mu XD, XD Los espartanos jamás se retiran Los espartanos jamás se rinden Mut, mu, mu, mu No, no, otra pregunta nada más ¿No te parece eso, imbécil? Landrón descubre que la víctima era su amigo Y se abrazan ¿Ah? ¿Waith? Weng, eres geo Fuera de aquí, criatura repugnante Y nadie te quiere Yo necesito amor, comprensión y ternura Si el lunes está lejos del viernes Y el viernes cerca del lunes ¿Entonces por qué ella no te ama? Mátame esa Cuando tu vieja te saca patadas del ciber Frente a todos tus amigos ¡Noooo! ¡Maldición! Pero te vas sin pagar 10 horas Expectativa Realidad Tu teléfono, tu teléfono, tu teléfono ¿Qué estás haciendo? No es cierto Ay, no ¿Es verdad? ¿Pero qué ha pasado? ¿Por qué se llama veterinario y no doctor? Buena pregunta, hermano Buena pregunta Hijo, ¿de qué te vas a disfrazar para este Halloween? De mi película favorita, ma Ay, tan bello mi hijo Se va a disfrazar ¿Por qué ella no tiene batería? ¿Por qué ella no tiene batería? Si siempre uso mi cargador Sam's Look Chama Vaya Eso explica muchas cosas Maestra califica las tareas de sus alumnos con memes Pero esto ya es otro nivel Esto es la hostia ¡Abdúscan! Oye, p*** ¿Cómo está eso que mi abuelo es tu sugar daddy? A la madre, ¿qué? Primero que nada, buenas noches, nieta Se mamó ¿De qué? Se mamut Se marmol Sebastián ¡Cepillín! Pues estábamos yo y Juan Se dice al revés Now y hoy No, idios, te estamos Juan y yo ¿Pero cómo así? ¿Y yo no estaba? Hoy está bien ser menso Pero ¿por qué llegar al abuso? ¿Por qué ese afán de romper récord? Quisiera estar en la playa Ignorando todas mis responsabilidades O sea, ya las ignoro Pero estaría más padre en la playa, ¿no? La verdad, las cosas como son O termina la tarea en el salón Mientras la maestra la revisa Y eres el primero de la lista Y lo controlo Soy la fusión de Hot Wheels Rayo McQueen y meteoro Así como te mejoro Bueno, el Brian y el Kevin Te están mirando Y sales corriendo como loco Vámonos, perras Vos te das cuenta Que ya te robaron el celu Y lo controlo Soy la fusión de Hot Wheels Rayo McQueen y meteoro Así como te mejoro ¿Qué pasa si fusionamos el Oye, sí De meme random Con el Sí De Cristiano Ronaldo? Vamos a ver, vamos a ver Tengo miedo Oye, sí O en vas a jugar con tu primito Y ve que le das el mando desconectado Como cuando le muestras las calificaciones a tu jefa Y te manda un chanclazo Vos tienes todas las materias aprobadas Ah, perdón, carnal En la cosa, hombre Disculpame Noticia Spider-Man regresa al MCU No puedo creer que sigas con vida Yo te vi morir Sufrí por ti Lloré por ti Ah, me honras ¿Cómo crees que vas a salir en la foto? ¿Cómo sales en la foto? Pobre cosita fea Güey, eres muy guapo Y todas quieren estar contigo Sí El poder es mío But, hasta los hombres se enamoran de ti Es mí No Es demasiado Es demasiado No No Bueno, le pasas la tarea a todo el grupo de Whatsapp Vos también al profesor Yo en la vida Me recuerdo a mí Sabías que si tú viajas al pasado E intentas matar a tu mamá Antes de que nazcas Significa que nunca naciste Y al no nacer Nunca la fuiste a matar Y como no la mataste Sí naciste Y como sí naciste Sí la mataste Y no naciste ¿El para qué cosa de quién? ¿Qué onda güey? Me dijeron que tienes casa sola ¿Es verdad? Sí amigo Mi esposa se fue a ocho días ¿Y qué? Hagamos algo hoy Pues hoy A las 7 tengo misa Y a las 9 pm Nos quedamos de ver Con unos amigos Para hacer el rosario Oh pues me anoto Yo voy Perfecto Nos vemos en la iglesia A las 7 pm ¿Puedo llevar a mi novia? Sí Pero que vaya a rezar Y que lleve la pandereta Para las alabanzas Va amigo Allá te veo Cuídate Cosas de hombres Disculpe señor Sí Pero ¿Qué podría pasar Si por alguna razón Que ignoramos Una persona liberara El 100% De su capacidad cerebral El 100% ¿Estás escuchando? Damn Uh Yeah Mano tú estás pendejo ¿Qué hijo? Cuando encuentras a tu ex ¿Qué hijo?